Yo soy tu madre ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras Sayonara, baby Al infinito Y más allá Me llamo Forrest, Forrest Gump Estamos mejor en casa que ninguno No hemos reparado en casa Lo siento, Dave Eso no me es posible ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Alchemist es un podcast Sobre los oficios escondidos del cine Si te gusta, hazte productor en iVoox Y ayúdanos a crecer Me llamo Paul James Paul Adiós Pongo por testigos Que jamás volveré a pasar hambre Yo gracias a la luz Me llamo Íñigo Montoya He visto cosas que vosotros no creeríais Buenos días, buenas tardes o buenas noches Y bienvenidos a Alchemist El primer programa de podcast en español Sobre el cine narrado por sus profesionales Los alquimistas Se acaba el verano Empieza un nuevo curso Nueva etapa Y Alchemist sigue aquí acompañándote Y mostrándote ese detrás de las cámaras Esas profesiones escondidas Esas que pocos conocen Te contamos anécdotas Te descubrimos grandes talentos de nuestro país Y te hacemos reír con nuestras tonterías Ponte cómodo porque empieza Alchemist Te habla Ruth Villamagna Pintora escénica de Procs, Puppets y Criaturas Y como la vida es más bonita Con gente maja a tu alrededor Aquí está conmigo Javier Coronilla Diseñador de animatrónica También conocido como el tonto de los muñecos Hola Javi, bienvenido Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vuelta al cole Vuelta al cole El que se haya ido, cojones Yo no he parado todo el verano De verdad De hecho ya me han... Yo tampoco No, no, no Se me nota relajada Porque no nos ha dado caña O sea, ha empezado diciendo Que nos ha llamado gente maravillosa O algo así Sí, pero no iba por nosotros Es que no hay nada como irse de vacaciones Joder, qué alegría Qué alegría Hola, Carlos Ese otro que habla es Carlos Lorenzo Filmmaker y productor de podcast Bienvenido, Carlos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ruth está del carajo, vamos Es que se denota No hay más que verla Es casi Iván Tengo buen color, ¿verdad? Ruth es casi Iván La piel se te nota tersa Y yo te noto relajada El pelo lo tiene como siempre Vamos a tener que empezar a meter vídeo Para que la gente... Claro, empezamos a describirnos Y la gente dice Ay, ¿cómo está la Ruth? ¿Cómo está la Ruth? Ruth está... Se quedan con la entrega Está maravillosa Como siempre La reina La reina del alquen Javi, sin embargo, está fatal Yo nunca la he visto tan mal, ¿eh? Estoy reventado Estoy reventado, te lo juro Me han echado de Cádiz, de hecho Os estoy escribiendo desde Sevilla ¿Vale? Porque me pidieron hace poco A la vida laboral Y dijeron A la puta calle O sea, ya Que no subes la media, ¿no? Que no subes la media Claro, cabrón Que nos van a quitar Todas las ayudas europeas Nada más que currando tú En horas tuyas No tiene... Yo... Esto es cierto No tiene tiempo Ni de facturar O sea, daos cuenta Lo que... Chaval Cájate O sea, tengo tanto curro Que no tengo tiempo Ni de cobrar Hablando de facturar Este... Este... Alakimis también lo patrocina Feroc Olé, olé Fernando Olé Olé Vámonos Olé Ferocca Que es una empresa líder En el mundo En la industria del moldeo Los moldes La reproducción En los casting En el maquillaje Y todos los producidos Que a nosotros nos gustan Para hacer nuestras fricadas Acaba de empezar a... A vender A distribuir Un par de productos Que a mí me flipan Que no, quiero decirlo yo Quiero decirlo yo Venga Venga Porque me parecen Imperiflex Bien Y Alumaluster Bien, Carlos Bien, picha Alumaluster Imperiflex Toma ya, chúpate eso El Alumaluster Es una pintura cromo Que es de las mejores Que hay en el mercado Con una resistencia Bastante alta Y el Imperiflex Es una laca flexible De poliuretano Bicomponente Es como la laca de coches Pero flexible Entonces tiene la dureza Y la resistencia De una laca de coches Pero tiene la flexibilidad Más increíble Que te puedas imaginar O sea Se dobla de una manera Alucinante Yo he probado un montón De lacas Como estas Flexibles Y muchas Están bien Pero esta es la mejor Esta no parte jamás Esta no se pela Esta no Craquela Es una maravilla Y ahora mismo La tenéis En feroca.com Tanto esto Como la luma luster Y tengo que decir una cosa La luma luster Es la pintura cromo Con la que se ha pintado El casco de mandalorian Y toda la armadura De mandalorian Por ejemplo Y el Ironman ¿No? Ironman también pintaron La primera El Ironman se usó Sí Seguramente No lo sé si a luma luster Pero en Periflex seguro Yo creo que Pepito Nos contó algo No sé si No sé si el día Que comimos con él Antes del directo De la FNAC O justo Pepe Mora Justo después Pepe Mora Capítulo 31 Pepe Mora Pepe Mora Pepe Mora Recomiendo a todo aquel Que quiera usar Imperiflex Que ya te digo Que es una laca Bicomponente Buenísima Que sirve Tanto como imprimación Como como acabado O sea Tú tienes una 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 pieza De ¿De qué Javi? ¿Cómo se llama Lo del volante De los coches? Ugetano El ugetano De uretano De uretano Y tú le echas Imperiflex Y no necesitas Meter la imprimación Con limpiarla bien Le tiras Imperiflex Y te pega Y entonces ya sobre esa superficie brillante Puedes hacer lo que quieras Puedes cromar O puedes usar cualquier otra pintura Y luego finalmente Lo sellas otra vez Con Imperiflex Esa no me la sabía yo ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda eso, Carlos? Eso queda del carajo, hombre Del carajo Del mamazo Si yo no tengo ni idea De lo que estás hablando Y tiene una pintaza Que flipas O sea Han pintado Y como son pinturas muy buenas Y imperecederas Pues ¿Cuál es el problema? Pues que son bastante caras Con lo cual Yo te recomiendo Que uses el código Alchemist De descuento De un solo uso Que es Alchemist Todo con mayúsculas Alchemist con K Acaba con T Cuando hagas el checkout Y te ahorras un dinero Pityclin, pityclin Pityclin, pityclin Pityclin, pityclin Y otra cosita Os quería contar Antes de que entre Nuestro invitado de hoy Tenemos Una nueva Componente Alchemist Una nueva invitada Alchemist Una vieja invitada Alchemist Que no es vieja Porque está Está la chica Juventísima Que estuvo en los emis Hace poco Ah, te iba a decir Volvemos a ser cuatro Y no me he enterado Que casi se lleva un emis Javi La Mónica Alberte La Morticia Que cabrona Que cabrona Capítulo 6 creo Sí, sí, sí Estaba, vamos Estaba la tía ahí A tope A tope Menuda Le pedimos que nos hiciera Una crónica desde allí Pero no sé si al final Ha sudado Si al final hubo suerte Yo hubiera sudado De nosotros Estar los emis allí Aunque nos lo debe todo Totalmente Totalmente Yo no sé si se No, no Es que es venir a Alchemist Y empezar a ganar premios La gente Hijo de puta Menos nosotros Aquí gana premios Todo el que listo Que Bueno, Pepe lo ganó Antes de venir Pequeño detalle Algo de mano tuvimos ahí En los emis Pepe Mora Ganó un emis Por su trabajo en The Mandalorian Y Mónica Alberte Capítulo 6 No estoy segura 100% Pero creo que sí Ganó Hasta puntito a puntito De ganar Porque era de las favoritas Algo pasa hoy Hubo un poquito de tongo No quiero levantar Un poco polémica Pero ahí está Ahí lo dejo Por su trabajo De decoradora En The Great Decoradora o ambientadora Como se dice en España Siempre hay tongo Lo de Eurovisión Con UK Este año Ha sido una mierda Comparado con lo de Mónica Alberte Nos lo han robado Hoy El fin de semana pasado Fueron las fiestas de mi pueblo Y fuimos También hubo tongo Claro, no, no Sí, sí Fui con Emma Al concurso de disfraces Y no ganó Y yo te digo Que había ahí un tongo Que Hasta la propiedad Emma lo dijo Que no era justo Iba disfrazada De momia de Cleopatra Que es un personaje Más o menos De Tadeo Jones 3 Esto es de Tom Cruise ¿No? Eso es una peli de Tom Cruise Con el sarcófago y todo Tadeo Jones 3 ¿Qué? No, la momia Esa, esa Bueno No nos vayamos por la rama Porque la peña La peña Nos corta Hoy le damos la bienvenida A Alchemist A Héctor Gallego Artista VFX O Visual FX Artist Trabaja en grandes películas Y además tiene un canal de YouTube Esperando el Render Que es una auténtica maravilla Donde Héctor intenta Dar visibilidad a su trabajo Y además enseñar A todo aquel Que se aproxime a sus vídeos Cómo empezar en este mundillo Del VFX Como artista digital O artista CGI Lo he dicho bien Lo de artista CGI ¿O no es lo mismo? Porque CGI y VFX Es lo mismo, Héctor Ah, qué maravilla Héctor ha formado parte De producciones increíbles Como Lost in Space De Netflix Cold Skin Juego de Tronos Y además en dos Que compartimos Que es Un monstruo viene a verme Donde también curró Javier Coronilla Y Warcraft ¿Warcraft es la película O el videojuego? La película Mira, esa también La compartimos tú y yo Pero Es que Atención Atención Que Héctor También ha trabajado En series Como Obi-Wan De Star Wars The Sandman Y Stranger Things Estas dos últimas Las tenéis en Netflix Y las tres Han sido Un súper bombazo De este año ¿Cómo siento Estar haciendo Cosas tan grandes, Héctor? Bueno, pues es brutal O sea, porque Hasta hace Bueno, hasta hace un año Me Que pasé de trabajar en cine Bueno, esto fue hace cuatro años Y volví a trabajar O me pasé a trabajar A cinemáticas de videojuegos Y hace un año justo Decidí pasarme otra vez Al cine Y bueno, pues porque tenía Ese gusanillo Quería volver y tal Y además sabía Concretamente Dónde quería ir Porque es bueno Es el estudio donde estoy ahora Que se llama Important Looking Pirates Y es un estudio que Bueno, pues es Bastante elitista Y son como bastante Selectivos Con los proyectos Que eligen, etcétera Y bueno, pues quería Estar allí Precisamente para trabajar En proyectos como estos Que acabas de decir Como Sandman O Obi-Wan Y bueno, pues para mí Es un puntazo Poder trabajar en ellos O sea, es Como un extra De motivación Dentro de Dentro de la profesión Vamos Porque tu puesto O sea, dentro del BFX ¿Tu puesto es de...? Yo estoy especializado En lo que se llaman Efectos Como tal O simulaciones Que ahora mismo Es un departamento Que es como muy ambiguo Porque hacemos un montón De cosas distintas Pero Hacemos desde Simulaciones de agua Por ejemplo O fuegos O explosiones Hasta a lo mejor La desintegración De la cara De un personaje Por ejemplo Eso también lo hacemos En mi departamento Lo que sería un TD Pero especializado en efectos ¿No? Un TD Sí, exactamente O sea, TD Technical Director Para la gente Para la gente que nos escucha Ahí hay un montón de código No, no, no La gente que nos escucha Se han quedado las mismas O sea, quiero decir Claro A ver Tronco Aquí somos muy finos Entonces aquí no decimos Director de fotografía Dicimos Es un DOP Vale Pues igual En vez de decir Es que El tío que hace los efectos Y que todo sea Un TD ¿Sabes? Un TD Un T-Rex Eso es un T-Rex También O sea El TD Los TD Es una subespecie Del T-Rex ¿No? Pero bueno Eso Es que en otro capítulo Héctor ¿Quién era? Ruth Que Ruth Tiene mejor memoria Que yo para esto Pues alguien de VFX Que les llamaban T-Rex Porque estaban siempre Jaime Visedo Jaime Visedo Porque como estaban siempre Así con los brazos cortitos Ahí en el teclado Pues le llamaban T-Rex Que hijos de puta En rodaje En el set En rodaje Aquí puedo puntualizar una cosa Sobre TD El puesto de que Lo que vamos a decir TD o TD Que es Technical Director O Director Técnico Ahora mismo En VFX Creo que esa terminología Es un poco como Por decir algo Entre comillas Porque Technical Director Se refiere Al puesto de alguien Que prepara una herramienta Para una secuencia Pero que no trabaja Como artista Es decir Hace la herramienta Y esa herramienta La distribuye a artistas Vale Pero en la actualidad Todos los que somos Considerados como TDs Somos también artistas Y viceversa O sea Un artista también Hace trabajo de TD Y bueno Y nosotros Y si tú eres TD También haces trabajo de artista O sea Que es como un poco Que da Como un poco igual Ahora mismo Esa forma de llamarnos Vamos O sea Que TD Tal y como ha dicho Javi Que lleva mucho código Es más Un curro No sé De informática Lo que generaríamos De informática De programar cosas Claro Vale Sin gusto Sería algo más técnico Exacto Exacto Un tío sin gusto Que sabe escribir cosas Un informático Que son Desde aquí voy a saludar A todos los Pero bueno Por favor Basta ya Voy a saludar A todos los informáticos Voy a saludar A todos mis amigos Los informáticos Un informático Que jode la página web Quiere decir Tú la diseñas Se la das Y ellos le dan la vuelta Uy no 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 Ese tipo de cosas No 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 Bueno Iba a hacer una faltada Después del verano ¿A quién? ¿A mí o a los informáticos? A los informáticos Es que todos mis colegas Son informáticos Pero está Héctor aquí Que es el importante Mete la cabecera Carlos Nada Venga Javi Venga Venga Vente arriba Javi Es que hace VFX Y parece que tienes Un botón Al lado del F4 Hay un hacer Hacer Toy Story Después está el F6 Después viene el hacer Stranger Things ¿Vale? Que pulsas ahí Ah tú Hago VFX Ah entonces Hacer Beckman ¿No? O Beckman Este como se llama El de Stranger Le das al lado del F9 Y sale Y sale El bicho ahí Y entonces pues Está guay Y también saber Que los T-Rex También tienen Su corazoncito También hay tipos De T-Rex Y entonces ¿Tú cómo llegas aquí? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo? Estabas estudiando Y dijiste Papá Quiero ser T.D. Y te dijo tu padre Ole Lo que siempre había soñado Hijo Lo voy a mantener Toda la vida Este Sí, sí Bueno Yo ahora Tengo 33 años ¡Hala! Venga Y Y llevo trabajando Unos Voy a hacer Voy para 8 años Trabajando ¿Qué pasa? Soy Joven Eres joven Somos todos De la misma quinta Más o menos Eso quisiera Carlos Tú lo has visto Tú y yo ¿Le has visto el pelo a Carlos? Claro Claro Sí, sí Hace algunos años Nosotros teníamos 33 ¿Sí? Pero va a ser que no Pero pocos Bueno, hace no muchos años No, hace cuatro tardes Es verdad No hace mucho Antes de ayer Exacto Y empezaste Has dicho Tienes 33 Y empezaste ¿Hace? Pues hace unos 8 años Empecé O sea, ya a trabajar directamente En el primer estudio Que era el Ranchito Un estudio que es muy famoso En España También de De efectos visuales Y como empecé yo Es siempre como lo más Absurdo que hay Y es que Yo en realidad Iba para policía Yo me quería preparar Para policía ¡Qué fuerte! Porque tengo Sí Porque tengo un tío Que Bueno, un tío mío Que era Bueno, era comisario Y bueno, pues como Viene de familia y tal Y a mí me gustó un montón El tema de la policía científica Y todo esto Y lo que pasa es que En aquel entonces Que fue hace unos 10 años Era como súper difícil Entrar ahí Entrar a Bueno, entrar a A las oposiciones y tal Perdona, perdona Y En aquel entonces Yo tenía la misma edad Que tú ahora Bueno, así 10 años Así 10 años Claro, claro Yo tenía la misma edad Que tú ahora Sí, sí Pero era Era muy complicado entrar Y Y yo tampoco Quería estar perdiendo el tiempo Diciendo A ver, me voy a preparar Unas oposiciones Y a lo mejor no entro Porque además Mi tío me decía Está muy complicado ahora Porque entra súper poca gente Y tal Y yo, bueno No quiero perder el tiempo Quiero hacer algo Mientras tanto Que Bueno, que Que me pueda valer para algo Y si veo que lo que he estudiado No me gusta Pues sigo por el camino este De meterme a Bueno, a la parte de policía Y Y claro Le empecé a dar vueltas De qué es lo que me gusta de mí Y resulta pues que Yo por ejemplo Montaba mucho en moto Con los amigos y tal Y nos grabábamos vídeos Y cuando hacíamos los vídeos A mí me flipaba editarlos Ponerles música Y todas estas cosas Y yo empecé a Como a pensar dentro de mí mismo Aparte de Todo esto De lo que me gustaban Las películas Del Señor de los Anillos Cinemáticas de Blizzard, etc Empecé a dar cabos Y dije Bueno, es que yo creo que a mí Lo que me gusta es el cine O algo relacionado con el cine Y Y ahí fue como empecé Empecé a estudiar Realización de audiovisuales Dentro de esa Dentro de Dentro de Audiovisuales Tuve una profesora Que era buenísima Que era de montaje Y Y ella nos empezó a enseñar Un montón de cosas De postproducción Nos explicó también Lo que era Bueno, la parte de Meliés De la figura de Meliés ¿Cómo se llama esa profesora? Laura Laura Cabezas Y no sé si Seguirá dando clases Y tal Pues un besito para Laura Hombre Seguro que nos escucha Hombre, por favor A los buenos profesionales Sí, sí Y bueno Y Y ella nos introdujo Todo este mundo Y a partir de ahí Fue como Que yo pensaba Vale He visto lo que es Meliés Veo lo que es Señor de los Anillos Y tal Y yo pensaba Que quería ser El que hacía Los efectos De Señor de los Anillos Como única persona Como tal ¿Sabes? Todos Hacías todos Hacía yo todo Exactamente Pero es que En el contexto De hace 10 años No había la información Que había ahora Y era súper complicado En realidad O sea, es que no Yo me Me mataba a buscar Por internet y tal Que es lo que había De O sea, cómo se hacía El Señor de los Anillos Que trabajaba ahí y tal Y era Y era muy difícil Encontrar nada de información Sinceramente Y los profesores incluso No tienes vergüenza, eh O sea, no tienes vergüenza Hace 10 años No había información Dice el cabrón O sea, no había información Cuando nosotros empezamos Que no había en internet O sea, no Pero es que el día de mañana Eso va a decir Las nuevas generaciones Que tampoco había la información Que hay cuando sea Que tal Esto no tiene fin Ay, cómo se llama eso Lo del Facebook ahora Es que me he metido En la second reality Esta de lo En el El mundo diverso Este que están haciendo Y es que no encuentro información Pero es que date cuenta Héctor Que Javi Se Como es la Mandrágora Es la revista esta famosa ¿Cómo se llama? La que tú Ibas por todos Por todos los pueblos Por todas las Por todos los Espera, espera, espera Que es que no me Si no me acuerdo La mandrágora Esta la No me acuerdo Por todos los Por todos los kioscos De Fangoria Fangoria Eso es Fangoria Eso Joder, como está el verano Y por todos los kioscos De Cádiz Iba preguntando Señor, tiene Fangoria Y no había Y no había Tiene usted la mandrágora Claro O sea Yo iba al picapedrero A ver si tenía Alguna revista en piedra Hace 10 años había Esta juventud Pero bueno Que es verdad Que Héctor Compara en su momento Hace 10 años O 15 años Con ahora Y efectivamente Todo ha cambiado mucho Y dentro de 20 años Era ya Tendremos ya un chip Que te lo metes en la cabeza Y ahí te meten los tutoriales Y dirás Que ahora En mi época no existía los chips Pues así hasta el finito Claro Si, no O sea Yo sobre todo lo que digo Es que hace Por ejemplo 12 años O hace 10 años Que era cuando yo Estaba empezando a Bueno Yo creo que fue un poco antes O sea Un poco más Pero que Tú te metías en Google Y buscabas Efectos visuales Y es que no había nada O sea Absolutamente nada Y bueno Y en español Mucho menos Y ahora por ejemplo Te vas a YouTube Y pones efectos visuales Y sales tú Y sales tú Y sale mi canal ahí Con el show bien trabajado Pero también está También está Carolina Hay un montón de Hay un montón de información Y si pones ya Visual Effects En inglés Bueno O sea Te sale de todo Y eso antes El santo no estaba O sea Yo en aquel momento Era cuando el Rubio Estaba empezando en YouTube Y era lo que había Para buscar información por AIS Y de tutoriales y tal Lo mismo Era complicadísimo Encontrar nada O sea Era otro momento Era otro momento Es verdad Esos fueron mis orígenes Es verdad Que en 10 años Todo ha cambiado mucho Yo tenía pelo Hace 10 años No, no No tenía No tenía Bueno Siempre estamos hablando Del pelo de Carlos Al final Y esto ya no le interesa a nadie Son las 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 deficiencias Las deficiencias Sí Entonces Te formaste En algo específico Para Sobre CGI BFX O de ahí Autoformación Y saltas Al mundo laboral Yo empecé A formarme A raíz de esto Encontré una escuela En aquel momento Que se llama Trazos Y sigue por ahí activa Y tal Y tenían Un Máster Que era en 3D En general O sea Que yo me formé Como generalista Dentro del 3D Que es Ese perfil que hace Un poco de todo En 3D Y así fue como empecé Yo empecé como Generalista Haciendo un poco de todo Ahí en el ranchito Y tal Y al año Ya sí que me especialicé Porque estaba el departamento Este de efectos Que es lo que Dentro del CGI Es lo que más me llamaba La atención Que era la parte De destruir cosas O sea Bueno Pues hacer destrucciones Hacer explosiones Y estos efectos Que a mí era lo que más Me llamaba la atención Y dije No Yo voy a tirar por aquí O sea Me voy a especializar Y voy a seguir por Por effects Como tal Y Y eso es lo bueno Que es de los departamentos Más jodidos Sí O sea Uno de los departamentos Más jodidos Sí Porque Hay mucha física No efectos No el de efectos Porque al final Son simulaciones Si el agua Si se rompe una presa Y el agua no cae A la velocidad Que tiene que caer Te coscas Si el avión se cae Y el humo de los motores No reacciona como tú esperas Pues te coscas Y es muy 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 jodido Es de los Dentro de efectos O sea Dentro de CGI Y de los departamentos Que digamos Que son artísticos Y que trabajamos Como artistas Es de los departamentos Que yo creo que es Junto a Rigging A lo mejor Que tenemos que utilizar Programación Pero es que además A nosotros se nos suman Bueno Matemáticas Físicas Y aparte de Toda la parte artística Que puede llevar un efecto O sea Que técnicamente Sí que es de los departamentos Que es más exigente A la hora de entrar Tanto es así Que muchos Muchos que son artistas CGI Se quieren meter Al departamento de efectos Porque es como Lo más Entre comillas Suculento Porque hay muchas oportunidades De trabajo Las condiciones son mejores Etcétera Pero no lo hacen Precisamente porque Bueno Porque cuesta Cuesta bastante O sea Es bastante hardcore Meterse ahí Hombre Suena la verdad Muy interesante Yo si tuviera que elegir Un departamento Dentro de mi ignorancia Que es infinita Yo pensar en texturas En fluidos En lo que ha dicho ahora Javi en un momento Humo tal cual Me parece increíble Y supongo que Tú cuando lo ves En la pantalla Tienes que fliparlo mucho ¿No? Porque es como Mira ese agua Mira ese agua Cómo se mueve Sí, sí Hay el render Hay el render Que ha petado Que ha petado Que me ha hecho Una cosa rara De hecho yo creo Que los defectos Estamos rotos Porque cuando estamos De vacaciones Yo, bueno Esto mi novia Lo sufre la pobre Y es que a lo mejor Estando en la playa Yo me pongo a ver las olas Pero me pongo a ver las olas Cómo interactúan Cómo se absorbe con la arena Cómo Esos detalles La espumilla y tal ¿Sabes? Porque todo eso Te queda Gili Te queda Gili Mirando la orillita Y contando Uno, dos y tres Olas Uno, dos Anda coño Buscando la cadencia Buscando la cadencia de olas ¿En qué momento Te diste cuenta De que lo de ser policía Ya no iba contigo? No, porque cuando Ah, ¿qué dijiste? No, porque cuando En cuanto empecé a estudiar cine O sea, es que fue como O sea, yo lo de policía De alguna forma O sea, es que yo también He sido como una Bueno, esto lo he dicho Un montón de mi canal Yo he sido un estudiante Que he sido muy complicado O sea, mi parte De estudiante y tal Yo era un estudiante horrible O sea, que fui un Podemos decir un bala perdida ¿Vale? O sea, fui delicado En mi adolescencia y tal Y como que no tenía O sea, al final Pensaba lo de mi tío Y tal La parte de policía Como que es lo que quería hacer Porque no conocía más O sea, no sabía más A mí en el colegio O en el instituto Me decían de ser para abogado Bueno, pues lo típico Y a mí es que eso No me llamaba absolutamente nada Pero nada Y en cuanto empecé A estudiar cine Pues dije en plan Es que esto es lo mío O sea, es que esto es lo mío O sea, y fue en cuanto O sea, en cuanto empecé las clases Al segundo día Ya dije en plan Esto, o sea, yo voy aquí Aquí es donde Aquí es donde tengo que estar Y ya está Al carajo el coche patrulla Eso es así Sí, sí El veneno Yo quería saber Que seguro que es lo que está Pensando un montón de gente Yo lo estaba pensando Cosas que has hecho Yo lo estaba pensando Sí Bueno, por ejemplo Pero no lo has dicho Así que lo digo yo Por ejemplo De Sandman Por ejemplo B1 Stranger Things No te voy a decir Qué es lo que has hecho En todas ellas Pero de qué estás más orgulloso De cada una de ellas Por ejemplo Pues es que las tres Han sido Muy bestias O sea, a nivel de trabajo De CGI Yo creo que las tres Están brutales Sí que es cierto Que de las tres A lo mejor Por el equipo En el que estábamos Trabajando juntos Del departamento Etcétera A lo mejor Sandman Pude disfrutar Más el proyecto Por los Bueno, no sé si lo habréis visto Por los tipos de efectos Que tienen y tal Es como Es ese proyecto Que dices Aquí los que han trabajado Se me han pasado como niños Pues sí Sí, sí Porque son efectos Que son muy locos Son cosas como muy abstractas Y bueno Pues es un proyecto Que está bastante chulo No puedo decir Concretamente Lo que he hecho Dentro del proyecto Pero bueno O sea que Que el estilo De los efectos Que tiene Sandman Es un estilo Que es más abstracto Incluso que Stranger Things Que es más como Criaturas Y bueno Pues efectos también Que son como Más realistas De humos Fuegos Etcétera Y Obi-Wan Sí que es un proyecto Que son efectos Más tradicionales O sea Lo llamamos así Efectos que son Tradicionales Nos referimos a Destrucciones Fuegos Aguas Que es como El paquete Que lleva Bueno pues Prácticamente Todas las producciones Y en cambio Sandman Sí que es un proyecto Que es distinto En el concepto Como tal ¿Sabes? Cosas de piel Cosas de Bueno personajes Que como que Se desaparecen De repente O sea Animales O sea Es como un proyecto Muy loco Y Sandman para mí Bueno yo me lo pasé Como un enano Trabajando en ese proyecto O sea estuvo brutal Pero vamos Genial ¿Y cómo Es el flujo de trabajo? Es decir ¿Cómo te llega a ti Un proyecto? ¿En qué estado? ¿Qué te piden? ¿Qué te dicen? ¿Qué aportas? ¿Trabajas online? ¿Cómo todo es todo esto? Pues Depende O sea El flujo de trabajo Depende mucho De cada departamento Pero el CGI Como tal Empieza mucho antes De lo que la gente Se imagina De hecho empieza El CGI puede empezar Antes incluso Del propio rodaje Si hablamos por ejemplo De Previz De los que hacen La Previz Pueden hacer una Previz Antes de rodar En el caso de mi departamento Es un departamento Que solemos entrar tarde O sea Solemos entrar a No al final De la producción Como tal Como Javi Javi siempre entra tarde Perdón Perdón Continúa Yo siempre Tarde En general Pero sí que entramos En una etapa Más avanzada Del proyecto Cuando A lo mejor Pues como digo Ya todos los planos Están ya sentados Bueno ya se saben Más o menos Cómo van a ser Cómo van a ir las luces Los assets También los modelos También ya están preparados Con sus texturas Etcétera Y entonces ahí Puede ser que empecemos También en efectos A no ser Que el proyecto Tenga un efecto Que sea como muy Como muy complejo Por poner un ejemplo Que la gente pueda entender La magia de Harry Potter Cuando está Voldemort Luchando contra Harry Y se disparan con las varitas Y sale un efecto mágico Eso es un efecto Que requiere una preparación O sea eso no puedes empezar a hacerlo Cuando ya la producción Está avanzada Sino que Tiene que haber muchas iteraciones El director lo tiene que ver Para ver que funciona Etcétera Entonces también Mi departamento puede entrar En ese momento Y el resto de departamentos Pues según termina de grabar O incluso se va grabando Se van lanzando los planos Al estudio de efectos Y el estudio de efectos Va ya preparando todo Va preparando también Los traqueos de cámara Para replicar las cámaras Que se han grabado en 3D Para que luego nosotros Las podamos utilizar Se preparan también Los glidas O las geometrías De los escenarios Que se han utilizado Para poder localizar Las distintas zonas O sea que Vale Has dicho traqueos ¿Qué es eso? Claro Tracking es replicar Lo que es la cámara Que se ha utilizado en rodaje Exactamente igual en 3D Joder O sea En el espacio en 3D La cámara se mueve exactamente igual Muy bien explicado Si no las cosas bailan Carlos Si no después las cosas Ves una sombra ahí Que se mueve en la pared ¿Y qué ha pasado? Y es que la cámara virtual No coincide 100% Con De hecho ese trabajo Hace muchos años Cuando Héctor todavía Buscaba Bueno Héctor estaba Liando la parda en el instituto Eso era el Pero literalmente Literalmente además La rotoscopia Y el traqueo de cámara Eso no lo quería hacer nadie ¿Vale? O sea De hecho era por donde La gente empezaba Tú entrabas en un estudio De VFX Y te decían tú A traquear ¿Por qué? Porque era Era lo último O sea lo que nadie quería hacer Hoy en día Ya está más automatizado Y Y bueno Ya es otro departamento más Pero eso antes era como Porque había que hacerlo Casi fotograma a fotograma ¿Y qué nivel de libertad Tienes tú a la hora de De crear Por ejemplo Este paquete básico Del que estamos hablando Explosiones Aguas O están muy encima Los supervisores O quien sea Pues Esto también O sea depende Depende muchísimo Del proyecto en el que estés Porque puede ser que Que estés en un proyecto Que un director Tenga unas ideas muy claras De qué es lo que quiere hacer Y él diga Tiene que ser así Y es así Y ya está Y no te sales de la línea Se preparan también Unos concept art También de cómo va a ser El efecto por ejemplo La secuencia Y prácticamente Se tiene que machear O sea se tiene que hacer Exactamente igual Que lo que ha salido del concept Porque el director Así lo ha dicho Y es su visión Y también hay otros proyectos En los que Un director pues puede Tener la idea Pero hasta que no la ve No sabe si realmente le gusta O si es lo que quería Etcétera Y ahí sí que tienes tú Más libertad como artista Es decir bueno Pues el director quiere Por ejemplo Hacer para una película de Marvel Pues para Wanda Un fuego rojo Que salga de ella Y dices tú Vale ¿Cuál es la referencia? Pues no hay referencia O sea hazlo O haz lo que te gustaría a ti Lo enseñamos Y en base a eso Continuamos trabajando Claro pero las instrucciones Que te puede dar un director Es en ese caso por ejemplo Que tú lo hagas Ahí el fuego que sale Y le digas Y te diga Es que quiero que sea Más fuego Menos fuego Más rojo Menos rojo O sea no O te dicen más que eso Es que me sorprendería Que te pudieran decir Mucho más que eso Más rojo Menos rojo Más grande Que se mueva más Que se mueva menos Con el viento No sé Es que tampoco Yo estoy seguro Que a Héctor A Héctor Y le iba a hacer la pregunta Metiéndola Contesta la mía antes Javier Es que Es que el lazo la pregunta Y el chaval Contesta tío Vale Sin partir NDAs Que aquí somos todos Muy conscientes de las NDAs A ver si nos Hay algún efecto Hilando con lo de Carlos Que te hayan estado dando Con perdón Los contratos de confidencialidad Son los acuerdos de confidencialidad Que es que la gente No tiene por qué Non discloser agrimen Vale 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 Perdón Contratos de confidencialidad Sin partir la confidencialidad Algún efecto Al hilo de lo de Carlos Que digas tú Tío Me estuvieron dando por culo Seis meses Y al final Se quedó como el primer día ¿Sabes? Después de dar La vuelta O decir Tío Estuvo el directo Jodiéndome seis meses Y al final O sea Hay algo de eso Cuéntanos Pues Que lo hay Ahora mismo Que lo hay Sí, sí O sea A veros lo sabe Sabemos que lo hay Yo sé que a colegas Les ha pasado Yo ahora mismo No me acuerdo de ninguno O sea Igual me ha pasado No tan extremo Decir Madre mía Estoy cao ya mentalmente Con esto Pero sí que O sea Si hago un plano Que se Como que se te retuerce Un poco más de la cuenta Y es como que Va y viene constantemente Y es como un poco El feedback este Más a la izquierda A la izquierda Más a la derecha A la derecha Es como constantemente Yendo y viniendo ¿Sabes? Pero a mí no se me ha No se me ha enredado Nunca ningún efecto tanto Pero bueno O sea que dicho esto A lo mejor Voy ahora de bocazas Y mañana no pasa ¿Sabes? O sea que No, no, no Eso Suele ocurrir Suele ocurrir Y perdón Y respecto a lo que Preguntaba Carlos Dilo, dilo Que era una pregunta Muy inteligente Tienes que decirlo Sí Que era una pregunta Buenísima además Claro O sea es que 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 hay Hay directores Que saben mucho De efectos visuales O sea Y saben muy bien Lo que quieren Y saben cómo pedirlo Y saben las asociaciones Que tienen que dar O sea que Sí, sí, sí O sea que hay Hay directores Que te dan unos tipa Que bueno Que no No me lo dicen a mí directamente Sino que esto se transmite De supervisor, etc Pero aún así Vemos los textos Que escriben Y dices Joder O sea si este tío Sabe de lo que Está hablando Si hago esta directora Sabe de lo que está hablando Pero bastante además Iba yo a decir Iba yo a decir Antes Que Que Gareth Ewart Es Que es el director De Rock One Él es Artista de BFX Entonces Cuando en Rock One Hacía una crítica O estaba rodando Sobre todo en rodaje O sea Dársela a ese hombre Era imposible ¿Por qué? Porque sabía perfectamente Hasta dónde se llegaba Hasta dónde no se llegaba Cuando le estaban vacilando Y cuando no Y aparte Él mismo allí En rodaje Decía No, no Esto después Ponerme un croma aquí Que esto después Se hace no sé qué Y se hace no sé cuánto Porque el tío El tío Es artista de BFX Entonces Como decía Héctor Hay directores Con un conocimiento brutal De De todo nuestro trabajo ¿No? Cuando decías Que Que llegáis Bastante tarde A una producción Que os incorporáis tarde Se me ocurría una pregunta Ahora con todo el tema Que no sé cómo se llama exactamente Javi Lo de las pantallas Con lo que se hizo Mandalorian Que no te ponen un fondo verde Sino que te ponen pantallas En ese caso En ese caso ya no Si hacéis lo de las pantallas Eso tiene que estar antes del rodaje Claro Eso es una parte nueva del CGI Que ha salido hace Bueno Lleva ya unos años Pero que es como Relativamente reciente Y es una etapa temprana Por ejemplo El CGI también Claro Que obviamente hay que prepararlo Para el rodaje Hay que preparar los escenarios También la propia reproducción En las pantallas Se llama Virtual Production Bueno El tema de este trabajo Con cámaras virtuales Etcétera Y sí Otra etapa temprana también Dentro de las producciones El CGI Eso está revolucionando Ya hablaremos un día De los Virtual Animatronics Carlos Chúpate eso Bueno Ahora Ahora sinceramente Yo creo que lo que estamos Todos pendientes Es con la inteligencia artificial Madre mía Que barbaridad Que yo creo Yo creo que eso Está entrando Está entrando Que no os imagináis como O sea Pero Tío O sea Yo sé que esto es un off topic Pero Ya que lo ha sacado Carlos Ya que Carlos Perdona Héctor Ya que ha abierto el melón O sea Nosotros llevamos una semana En un grupo de Vamos En un grupo de De Whatsapp Con varios colegas De CGI Gente que está en Industrial Light and Magic Con gente de Skydance O sea Gente tocha Y están enseñando cosas De IA O sea Tipo Mi Journey Tipo Bueno Varios motores de inteligencia artificial Y se te cae O sea Perdiendo audiencia Perdiendo audiencia No, no, no Tronco No, no, no Perdiendo puestos de trabajo O sea Nadie entiende nada Javi Vale La IA Vale La IA A lo que se está Todo el mundo pensamos Que la inteligencia artificial Lo que es Skynet Vale Iba a empezar por temas militares Por temas médicos Pero que pasa Que por uno de esos azares de la vida Donde se está potenciando mucho La inteligencia artificial Es en nuestro curro Vale Entonces estos motores de IA En resumidas cuentas Vale Muy resumido Es un software En el que tú entras Y tiene una ventanita En la que tú le dices Quiero Una princesa China De mediados del siglo XVIII Con un castillo detrás De Tipo gótico Pero así escrito Que tenga el moño Rojo Y un vestido Precioso Y te dibuja Una mulán Que se te caen los huevos O sea No te hace una mulán Te hace 10 mulanes Y tú le dices Vale Me mola este Y lo puedes refinar Y decir Ah que te gusta este Pues espérate Que le voy a pegar Un repaso Si yo fuera Concepartis En este momento Tendría El culo Apretado No Lo siguiente Sí Sí Os lo digo Vamos Héctor Tú lo has estado viendo No es un problema Es un problema de verdad Es un problema de verdad Pero se te cae Yo me lo he instalado Esta semana Porque nos hemos puesto Y yo Quitando alguna cosa específica Pero tú Para tu vida personal No No Tío Para el curro O sea Para el curro Muchas veces que te hablan Espérate Ahora estoy haciendo un proyecto Y necesitaba un concept He llamado A gente No ha podido Pim pam pum Hay gente Bueno el caso es que El tío Le metes Le metes Ahí le dices Mira quiero Un triceratops Con forma humanoide Que tenga una armadura De estilo samurai Y te hace unas cosas Que tú dices Pero Pero O sea Pero que carajo Estamos hablando Tío Y en 15 minutos Que no estamos hablando De necesitar 3 días De computación En 15 putos minutos Te das 10 versiones De un triceratops Samurai Que se van a quedar Sin trabajo Que Hagan VFX Porque Hay un montón De curro ahora mismo No Héctor Están los estudios Desbordadísimos O no Sí Sí Claro O sea Eso aparte Dentro de todo esto Que hemos dicho de la IA Los de concept Son los más afectados Directamente Por lo que está Bueno Por lo que está comentando Javier Y Lo que sí que es cierto Es que Muchos Al final esto es como Si Bueno Si Únete a tu enemigo Directamente Entonces hay muchos De concept artists Que lo que están haciendo Es que Se generan ellos Los inicios De sus bocetos Por IA Y luego los refinan Una herramienta Los refinan ellos Exacto Dibujando sobre encima ¿Sabes? Exacto Como una herramienta más Exactamente Aún así Dicho esto Yo tampoco Bueno Tampoco puedo ponerme aquí La bola del futuro Y decir Que es lo que va a pasar Con esto y tal Pero yo creo que Si fuese artista de concept art Yo sí que estaría Un poco nervioso Con este tema Bueno Diciendo lo fino Pero bueno Al final Se pueden reciclar A otros departamentos También O sea Esto es una cosa buena Que tiene nuestra industria Y es que si haces una cosa Pues a mí por ejemplo Que dentro de efectos También hago bastante iluminación Hago también bastante composición Pues a mí no me costaría mucho Pasarme al departamento de iluminación O pasarme Si por ejemplo Lo necesitase Y el agente de concept También puede meterse a texturas O puede meterse a A mate painting O otros departamentos Relacionados con el suyo Si Bueno Sin ningún problema Además Como decía Ruth Con todo el trabajo Vamos De hecho Yo conozco un chico Un concept artist Que se está especializando En hablarle a la IA Porque claro Esto es como todo Javierito Javierito Acércate Acércate Perdón Perdón Que este chico Se está especializando En cómo hablarle A la inteligencia artificial Porque yo le puedo decir Yo quiero un triceratops Samurai y tal Y generar algo Pero este chico dice Mira Yo quiero un triceratops Adulto De no sé qué Y el cabrón la clava Entonces Es que van a surgir Nuevos puestos de trabajo Pero Lo siguiente es la compo Y el line O sea Es que Se acaba de abrir un melón Con todo esto Que Que agua Que veo A toda la peña Volviendo Volviendo a los efectos físicos ¿Sabes? Porque al final Ostras Ostras No, no Es un debate guay O sea Veremos qué pasa En los próximos años Pero Atentos a lo que viene Oye Héctor Y lo que estábamos comentando De que hay mucho curro ahora Se cuenta Se rumorea Se dice Que a los artistas VFX Se explota un poquito Quizás Esto ha salido Bueno Estoy seguro De que Muchos de los que están escuchando Han leído las noticias De lo de Marvel O sea Sale todo con lo de Marvel ¿No? Que Bueno Yo es que A ver Con este tema Tengo una opinión fundada También en base a Lo que veo yo Lo que hablo con Lo que hablo con amigos también Desde dentro Y Yo no digo Que no pase Lo que se han mencionado En los artículos Que es este tema De Que los proyectos de Marvel Aprietan mucho Y que son tiempos De Son tiempos de entrega muy cortos Con una exigencia muy alta Con lo cual Esto te lleva a hacer mucho Overtime O crunch O hacer horas extras Etcétera Y Yo no digo Que no pase Sino que De los amigos Que tengo que trabajar Directamente En proyectos de Marvel Yo lo que hablo con ellos Es que ellos Están encantados O sea Están encantados Trabajan mucho Sí Pero también les paga Las horas extras Y ellos también lo hacen Porque quieren Porque a lo mejor Quieren Están ahorrando dinero Para comprarse una casa Etcétera En cualquier caso Ellos a lo mejor Deciden meterse jornadas Muy bestias Porque pues Quieren ahorrar mucho dinero Y bueno Pues si lo hacen Porque quieren Otros no lo hacen Claro Otros dicen que no quieren Hacer esas horas Y trabajan su jornada Normal Y ya está Pero sí que creo Lo que pasa Y lo habré hace poco Con un amigo Que trabaja Por un estudio Que trabaja bastante Para proyectos de Marvel Y coincido con él En que muchas veces Creo que Somos nosotros Los que tenemos Que también poner Un poco el freno Porque si A ti El estudio Te pide Te pide Te pide Y tú coges Y das Y das Y das Al final es como Que surge Hay una relación Tóxica De que tú No has dicho Oye Para un poco Porque me estoy Bueno Me está entrando ansiedad O estoy trabajando demasiado Necesito tomarme un break Etcétera Y como tú tampoco Se lo comunicas al estudio Pues a lo mejor Ellos piensan No pues él está Él está bien con esto Vamos a seguir ¿Sabes? De todas formas Es un tema Que yo veo O sea que Que no O sea no digo Que no pase Sino que creo Que no es tan común Como se dice Porque ahora estamos Viviendo una situación Bastante única En la industria Y es gracias Al trabajo en remoto Y gracias a la necesidad De artistas Que hay ahora mismo Por parte de los estudios Que los estudios No se pueden permitir Tratarnos mal ahora mismo O sea Más que nada Porque si Ahora mismo Donde estás tú El estudio Te empieza a presionar Directamente Y dices Vale me voy a otro sitio Donde trabaje más a gusto Y están todos Reclutando a lo bestia Todos ellos Entonces Esto los estudios lo saben Y muchos de ellos lo dicen Dicen No podemos competir Con calidad de proyectos Porque obviamente Ya la calidad es altísima Y ahora están compitiendo Con la calidad humana Que se da en el propio estudio Las condiciones Etcétera Y yo por esto mismo veo Que ahora mismo Bueno Yo cuando empecé Hace como digo Hace ocho años Es una situación Radicalmente distinta A la que tenemos ahora ¿Sabes? No digo que sea perfecto Lo que tenemos Obviamente hay cosas Que se pueden mejorar El crunch Es una cosa que pasa Siempre en nuestra industria O sea Hay momentos en los que Pues tienes que hacer Por las extras Por los proyectos Y tal Pero Pero bueno Yo lo que he visto Los artículos Hay partes Que me puedo creer Y que me lo creo Que le pasa a compañeros Pero no Tampoco me creo Todo lo que se ha dicho De que estemos Como estamos Realmente O de que nos están explotando Porque no O sea Yo no siento Que me estén explotando Y se lo hablo Con varios colegas Y nadie siente Que les estén explotando Como a lo mejor En otros trabajos Que hemos tenido Yo antes trabajé En publicidad Y bueno O sea Si eso sí Eso sí que me pareció Una barbaridad Por ejemplo Claro ¿Sabes? Y estamos muy lejos De lo que yo viví Por ejemplo Trabajando en publicidad ¿Sabes? Quizás Va un poco más Referido también Al Yo por mi experiencia Cuando he trabajado Con algo Para Disney O esto Quizás es mucho más Psicológico Que De que te ríes Gilipollas Que ibas a decir Y para Star Wars No Porque también he hecho Otras cosas Para Disney Pero Creo que es mucho más Referido al tema Psicológico O sea En estas pelis Los deadlines Son de que es risa Pero Creo que A lo mejor Va un poco más Referido A ese tema De lo quiero en verde Y te lo curras Y después Cuando lo tienes verde Ah pero ahora lo quiero en rojo Y ahora vuelta al verde Y ahora vuelta al rojo Y ahora vuelta al verde Y yo creo que eso es lo que termina En mi caso Por ejemplo Aparte de los deadlines De decir Esto no se puede hacer En el tiempo que lo estáis pidiendo Pero Creo que hay A nivel artista Es un poco El gran machaque Con las producciones Tipo Marvel O tipo Disney Que empiezan Como en la cadena De mandos acojonantes Viene alguien Y te lo pide en verde Y te lo curras Y después viene otro Y lo pide en rojo Y después vuelta al verde Llega uno Y dice Si lo hacemos azul Llega un puto Y dice Mira tío Y los a la mierda ¿Sabes por qué? Y después bueno Hay una serie de curros Que creo que son feos Básicamente Y que por ejemplo Son cosas que se firman Eso lo tenéis más vosotros Que nosotros Cosas que se firman A nivel de Por ejemplo No se puede hacer ningún efecto Que Que te digo yo Que Modifique la perilla De Iron Man Y entonces te ves a la peña Currando Ah hay una explosión En tu caso A lo mejor hay una explosión Hostia tío Las chispas pasan por delante De la cara de Iron Man Y llega El checker Que es el tío Que pone Marvel ahí Para chequear Que todo está correcto Y uff Es que en el fotograma 23 Hay una partícula Que pasa Coño Por delante De la perilla De Iron Man Eso me lo tenéis que cambiar Y entonces ves al artista Que se ha currado Una explosión de puta madre Teniendo que modificarlo todo Para que la chispa No pase por ahí Y no Porque está el de Disney Diciendo Eh Que aquí habéis firmado Que la perilla no se toca Y Vamos Yo por compañero De De Compo Tengo algunos de compo Y tengo eso Que te lo cuentan Yo creo que el machaque Va un poquito por ahí Más que Pues como bien dices Estáis en un momento Que flipas Para temas de recruitment Y Y todo esto Hay gente Vamos Los recruiters Tienen que estar locos Ahora mismo Claro Bueno Es que si Si ves mi LinkedIn Por ejemplo Es que Es que es una locura A mí Por ejemplo Me escriben un montón De recruiters Para que me vaya a trabajar A sus estudios Etcétera ¿Sabes? Entonces pues sí También Yo quiero decir Que yo esto sí Que lo he visto O sea lo he visto De cerca En el mismo estudio De Trabajar O sea Un mismo proyecto Una persona Viviendo un infierno En el mismo proyecto Y otra persona Viviendo el mejor Mundo de su vida Entonces Claro Entonces ¿Quién tiene razón ahí? Por ejemplo ¿Sabes? Porque ahí Creo que es muy difícil Valorar si es Un problema de la producción O sea lo mejor Es un problema De cómo esa persona Ha enfocado su trabajo O sea lo que quiero decir O sea que Es que para mí Es un tema Que es como muy complicado De analizar Partiendo la base también De que trabajar para Marvel No es como O sea Es que Marvel no tiene Nada que sea tan distinto De Warner Por ejemplo O de otros clientes Al final El trabajo es Prácticamente lo mismo Para Como para uno Y para otros Te diría que lo peor O sea lo peor O los tiempos más Duros que podemos tener En efectos visuales Son en series de televisión Que no tenemos tanto tiempo Como en Como en cine Pero en series de televisión Me refiero de cualquiera Tanto como HBO Como Netflix Son los tiempos más ajustados Y ya está Y luego aparte Luego aparte está Los efectos visuales Para publicidad Que eso sí que es La guerra O sea Si en Si en series de televisión Hay deadlines que son cortos O sea fechas de entrega Que son cortas En publicidad es Bueno O sea eso es De un día para otro Directamente Héctor ¿Qué le recomendarías A alguien que nos esté Escuchando Y que diga Ah yo quiero Yo quiero hacer Lo que hace Héctor Pues Primero de todo Que esa persona Entienda Que tiene que estar Muchas horas Delante del ordenador O sea que esto es un trabajo De estar realmente Mínimo ocho horas Al día Delante del ordenador O sea eso Y yo entiendo Que no todo el mundo No todo el mundo Es capaz de hacerlo No todo el mundo Le gusta estar tanto tiempo Delante de una pantalla O sea esto es un trabajo De estar Mucho tiempo sentado Delante de la pantalla Y esto creo que Hay que tenerlo en mente Sobre todo por las Todas las connotaciones Que puede tener En el futuro Para la persona Que lo haga Y lo siguiente Es que si está decidido Y quiere hacerlo Es empezar por 3D Empezar con una base Empezar con una base General de 3D Empezar a ver un poco Pues todos los conceptos Que hay Lo que es el modelado Lo que es texturizar Lo que es hacer iluminación Etcétera Y que con esa base De 3D que tenga Que a lo mejor Le puede llevar unos 6 meses Que ya decida Que es lo que le guste Que camino quiere Y por donde quiere tirar A lo mejor Le gusta a todo Y tiene un perfil También generalista Que también hay Los que son generalistas También hay Bueno hay un montón De artistas Que son generalistas En la industria Trabajando también Para estudios como ILM o como Weta O como los más grandes O sea que Que es un perfil También que está Bastante demandado También Bueno por supuesto Además El canal de YouTube De Héctor Esperando el render Está francamente bien Porque además De dar consejos De cómo empezar En CGI También da tutoriales Que eso me encanta Porque a veces Me parece un acto De generosidad Y de dar un poquito Lo que tú vas aprendiendo De devolver al karma Lo que tú has conseguido ¿Cuánta gente Te ha dicho Pero no tienes miedo De que si cuentas Lo que sabes Te van a quitar el trabajo? Guau Un montón Sí, sí, sí No des lo que sabes Gratis Tal Sí, sí Y no quería Hacer la promo No quería hacer la promo Claro que sí Hazla toda Al hambre Sí, pero tengo un Pero para los que quieran Empezar en 3D O sea ahora mismo Si lo estás escuchando Y dices Quiero empezar en 3D Tengo en mi canal de YouTube Según entras al canal Lo que tengo fijado El vídeo que tengo fijado Es un curso De introducción al 3D Con Blender Y es completamente Desde cero O sea explico Desde la interfaz Del programa Hasta cómo moverte Por el viewport 3D Y cómo crear geometrías básicas Y cómo empezar Completamente desde cero O sea que si alguien Quiere empezar Y tiene curiosidad Ahí creo que esa es Una buena forma De introducirse En el 3D Y con Blender Que es gratis Eso hay que decirlo también Y que es gratis Es un detallido sin importancia Que es muy importante Claro, claro Que no tienes que pagar 200 pavos de licencia Autodesk Todos los meses Hola Autodesk Aquí estamos Gracias Vale Que es gratis Bueno pues No queremos robarte más tiempo Héctor Ya hemos estado Más del que Te solicitamos Muchísimas gracias Por haber Yo creo que le tenemos Que engañar otro día Porque a mí se me ha quedado Una ristra de preguntas Yo seguiría hablando Con él un rato largo Sí, sí Yo seguiría hablando Con él un rato largo Pero podemos Podemos reaccionarlo Ya para la siguiente vez Dentro de un año Héctor ya habrá hecho Otra vez lo más grande Y viene Nos vuelve allí Y ya será Ya tendrá una escuela Héctor School Con eso Cuando ya ha hecho 5 o 6 Cuando gane el Emmy Tú Lo decimos en serio O sea Venir a Alchemist Es Signo inequívoco De que te van a dar un Emmy Yo no digo más Ojalá Por lo menos nominado Vamos a ver Vamos a ver Ojalá que sí Ojalá que sí Ha sido un placer Estoy segura de que Ha sido muy revelador Para muchos de nuestros clientes Que además van a empezar A seguirte en redes Ya Esperando el render En YouTube Y también tienes Twitch Sí, tengo Twitch Que es HéctorCGI No he empezado a streamear Todavía por allí Pero Es HéctorCGI Todo junto Pero voy a empezar pronto También a streamear A streamear por Twitch También Y ya está Pero bueno Que se me ha pasado volando O sea que es que no También estás en Twitter ¿No Héctor? Sí, en Twitter Y en Instagram HéctorVFX Todo junto Oye, una pregunta ¿De dónde sacas el tiempo Para hacerlo todo? Para vivir Para vivir Hostia Hostia la otra ¿Sabes? La otra que es La repelenta ¿Sabes? No, no Tengo tiempo para nada Organización pura O sea, pura organización Yo lo que intento evitar A toda costa Es esos Tiempos muertos Que tienes como en el sofá Mirando el teléfono Mirando TikTok O chorrado Yo eso como que lo elimino Completamente Y lo que sí Por ejemplo Yo por ejemplo Los viernes Cuando termino de Cuando termino de trabajar Es el momento que dedico Pues a partir de las Bueno, voy a entrenar Etcétera Pero a la noche Me dedico a escribir guiones Por ejemplo De los vídeos que quiero grabar Claro Y luego ya el sábado El sábado por la mañana Me grabo Lo que tengo planeado Y el domingo Por la tarde noche Me lo edito ¿Sabes? Bueno, ahora ya tengo un editor Ahora ya tengo un editor Y me ahorra bastante trabajo Sí, sí Pero ya me organizo así O sea que O sea que solo descansa Los sábados por la tarde Y los domingos Básicamente Sí, sí Básicamente sí Sí, sí Pero bueno Lo del canal Lo del canal Lo llevas O sea, quiero decir Que yo entiendo Que tú lo disfrutas Y que no lo ves más Como un trabajo Sino como algo Que disfrutas O no Como nosotros El podcast Por ejemplo Claro, al final Es como mi hobby O sea, al final Lo del canal O sea, aunque ahora ya O sea, pues como digo Ahora tengo un editor Y bueno, pues Empieza Bueno, ha pasado a ser Como mi segundo negocio Sí que es cierto Y además yo lo intento Enfocar así Siempre como pensar Que es mi hobby Aparte de que lo disfruto Pero nunca Nunca Intento como mentalmente No pensar que es mi trabajo Nunca Sino que No, no Esto lo empecé por hobby Y no quiero tampoco ahora Como decir Como empezar a tomármelo Demasiado en serio Si por ejemplo Un vídeo me va mal Que es lo que he hecho mal Tal, no sé qué Si no, no Yo lo hago porque me lo paso bien Y si funciona bien Y si no funciona Pues también Yo tengo mi trabajo principal Y ya está Tienes 40.000 suscriptores O sea que son unos pocos Sí, está muy bien Es que Es que en serio Javi Suscríbete Que está muy bien Vas a aprender Vas a aprender Un montón de cosas Yo estoy suscrito Los estoy viendo Estoy viendo ahora De hecho me ha pegado Un susto del carajo Porque he abierto el canal Y me ha sabido Y es el curso de Blender El que está pinchado arriba No me habéis visto votar En la silla Con la cámara De hecho Ah mira Esperando el render Se ha abierto Joder ¿Sabes? Y es el vídeo de Blender Muy bien Eso lo matas De una mina de pecho ¿Sabes? Hay que bajar los audios Niños Hay que bajar los audios Vas a aprender mucho Javi Vas a aprender mucho Yo también tengo un editor Se llama Carlos Lo que pasa es que nunca Le encarga una mierda Muchas gracias Mucha suerte Bueno Héctor Muchas gracias A vosotros Muchas gracias Parece que hemos roto La barrera del digital Chicos En el capítulo 25 Trajimos a Jaime Visedo Que es artista De previsualización Si no sabes Que narices hace Un artista de previsualización Querido oyente Capítulo 25 En alquemispodcast.com Te vas a la sección De todos los capítulos Y ahí lo tienes Y también trajimos A Rafa Zabala Modelador digital Acordaros en el capítulo 19 Y hoy A Héctor Gallego Qué pedazo de invitado A vosotros se nos da muy bien Romper cosas Sí Yo no Yo tengo que decirlo A mí Yo que tuve mis inicios En digital Pues yo sigo conservando Muchos amigos Y tengo mucha sinergia Con la gente digital Y en general Es gente Muy maja Que tiene derecho a vivir También los chavales A pesar de ser informático Claro A pesar de ser informático Los T-Rex Los T-Rex Ah bueno Tengo que decir una cosa Que hemos conocido a Héctor Gracias a uno de los Que nos escuchan De lo que nos escucháis Que se llama Rachid En Twitter Y que nos lo sugirió Nos lo sugirió A través de esta red social Y bueno Yo en cuanto vi Lo que hacía Héctor Dije bueno Contratado Contratado Llama y paga Y en Instagram También hubo un par de personas Que nos dijeron Que les había molado muchísimo De Sandman Que a ver si traíamos a alguien Que hubiera trabajado en esta Y como Alchemist Es un podcast De rigurosa actualidad Estamos siempre ahí Siempre ahí Tienes que decir Que hemos intentado Traer a Mónica Alverte ¿Verdad? Claro Lo suyo era haber traído ahora A Mónica Alverte Un ratito Diez minutitos Le dije cinco Pero no la conseguí engañar Porque ya sabía que me iban a ser cinco Ya hablaré yo Que como estábamos contando Antes de meter Antes de meter a Héctor Pues queríamos que nos contara Un poquito Cómo fue la experiencia De los Emmy Que la robaron Vaya tongo Tongo Y no ha podido ser Porque está liadísima Está liadísima Trabajando en otras cosas Que la Que la Traerán nominaciones A los Oscar Eso esperamos A ver cuando nos traen nominaciones A nosotros Cojones Estamos aquí A mí no me van a traer nada Ahí en unos catering De puta madre Desde que Mónica Tampoco es que yo tenga Mucho contacto con Mónica Pero desde que Mónica Empezó a trabajar Después del confinamiento Siempre que le he preguntado ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Siempre está A tope Siempre A tope Siempre Como Javi Los últimos 10 días Como Javi Pero es que Mónica y Javi Son los dos un poco Del Del Gaditanismo De Cádiz Entonces cuando están descansando Tocándose los pies Como he hecho yo Todo este mes de agosto En lugar de decirlo Pues inventan cosas Ay es que estoy liadísimo Cabrona Yo por ejemplo Cuidando a mis sobrinos Es que he tenido Un niño He tenido un niño Yo estoy liado Ay es que yo era por las noches Ay que no he dormido en 3 días Nuevo piso Ay Como esto Es que estoy contando Mis petrodólares Y son muchísimos Y no termino nunca Yo soy el único Ya lo decimos antes Soy el único gilipollas Que se me olvida hacer las facturas O sea Te lo juro Que me ha pasado ahora De cambiar de proyecto Acabar un proyecto Empezar otro proyecto Y a la semana Decirle al cliente Oye La factura tío Te llego y me dice Factura Y digo pues La que te voy a hacer ahora mismo ¿Sabes? Porque es que Ni putes Me había olvidado hacer las facturas Y ya me había metido Y con otro proyecto Y a tomar por culo ¿Sabes? Y ya sabemos todos Cómo son las facturas de Javi Sí, sí Astronómicas A ver Una cosita que yo quería hacer ahora Como no queríamos liar mucho a Héctor En un programa de dos horas Porque eso no lo aguanta nadie Que no sea amigo Y que después de eso Ya no es más amigo nuestro Yo quería que habláramos un poco De lo que hemos estado haciendo últimamente Perfecto Tú es fácil Proyectos de trabajo No, el proyecto de trabajo Las otras cosas no nos interesan Levantar el cubata Sí, venga Levantamiento de cubata ¿Sabes? La mau La mau ¿Eso qué es? Javi ¿Eso qué es? Cruz Campo Javi Javi Venga, empieza tú Que tú no paras Yo no paro Bueno, yo tengo que decir Que lo último que he hecho Vale, es que me he comprado Un grifo de cerveza Para el taller Con eso os lo digo Pero que eso no vale contarlo Eso no le interesa a nadie ¿Cómo que no? A ver, eso es un indicativo De la... ¿Cómo se llama eso que ves en el sur? De Cruz Campo Agua, agua Es de ladrón de manzanas Me he comprado un grifo De tanquetas de ladrón de manzana Que es sidra Es la versión... Se lo está inventando todo ¿Qué se puede contar De lo que has estado ocupado últimamente? Pues mira Estoy ahora mismo acabando una peli Una peli para Estonia Que me voy la semana que viene Estonia Oh my god Se está a tomar por culo Pues nada Estás deseando ir, ¿no? Estonia Sí, más que nada Pues está enfrente de San Petersburgo ¿Vale? Tallín y San Petersburgo Más o menos están a nada Y digo, joder A ver si me paso a ver a Putin Allí y le pego dos hostias La has tenido que buscar en el mapa, ¿no? Estonia A ver dónde está Hombre, no espérate O sea, cuando a mí digo Estonia Esto a mí me suena Esto a mí me suena A misil ruso Y sí, sí, sí Que está ahí Y estoy con eso He estado con una serie De Amazon Es que no sé lo que puedo decir Y lo que no Pero bueno Es una serie de Amazon He estado con una Con un musical de Broadway De Broadway Porque es aquí en Madrid ¿Vale? Pero haciendo un par de cosas Para un musical que viene de Broadway Y ahora estoy con una cosita Para Disney Plus Y que siga viniendo Pero una cosita ¿Qué es? ¿Una serie? ¿O una peli? ¿O una promoción? Es una serie Es una promoción Es una serie Es una serie Es un personaje para Pues la verdad es que Yo que era totalmente reacio Y lloraba por los rincones De que me había tenido Que venir de Inglaterra ¿Tú? ¿Qué dices? Sí, sí, sí Amargamente Y en abierto ¿Sabes? Dolby llorando en 5.1 Y la verdad es que no paro Le estoy metiendo mucha caña Castigo de Dios el Javi Sí, sí Le estoy metiendo mucha caña Al taller Y la verdad es que guay ¿No? Y producciones internacionales Todo muy bien muchachos Todo muy bien 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 Y todo el show Que dicen en Cataluña Ya sabes que atualan Javi Pero haciendo animatrónicos ¿No Javi? Sí Haciendo Bueno Haciendo cosas que se mueven ¿Sabes que no? Hoy estoy viendo Estonia Que vas a Atallín Atallín Sí, sí Me voy la semana Eso está enfrente de Helsinki O sea Te asomas al balcón Y ves Helsinki Pero ya me han dicho Abrígate que se ha ido el verano Y digo que yo soy de Cádiz Tronco Que aquí estamos hoy a 30 grados O sea que No, no Vas a flipar O sea allí Allí cuando vayas tú Es como el invierno de Salamanca Vamos Coño Es Stranger Things De hecho O sea que la Polonia Esto donde está El de Stranger Things Está enfrente Un poquito más alto La voy a flipar Pero sí La verdad es que guay Y aparte con mucho Con tres o cuatro cositas interesantes Una es un test Con el Con el sistema este Que hemos hablado antes De Del mandaloriano Este tema de las pantallas ¿Cómo se llama eso? El volumen El volumen ¿Vale? Pero al final Como Como el del Señor de los Anillos Es el mismo Es el mismo Es el mismo Asunto No, te conozco el nombre El de mi tesoro A ver si pillas el chiste Hostia 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 De verdad Hostia El volumen Qué pino hilas Carlos Hombre Hoy estoy Pero tú tranquilo Javi Que esto es humor de padre A ti te está saliendo Si de aquí a nadie diré El Arganboy El Arganboy es el niño El Arganboy es el que Donde juegas tú En vez de la Playstation Hoy me ha contado un chiste Que era como se dice Electricista en japonés Agárrate Agárraos Y me he reído Y me he reído Y te quito el foco En serio vamos a contar Un chiste en el podcast Venga cuéntalo Te quito el foco Que Carlos es el tercer moranco Lo llaman el tercer moranco Hasta luego audiencia Adiós Adiós chicos Un placer Venga Ruth Gracias por pasar por aquí Y tú además de estar de vacaciones Yo lo que Yo lo que quería es que Javi Tú no puedes hablar de nada De nombres Es que no lo sabes Es que no lo sabes Pero si Los de DDT ya lo han dicho Lo que es ¿No? Ya han puesto No, no, no Pero eso es otra historia Eso es otra historia Espérate Retomo si quieres Aparte de Aparte de los proyectos estos Que os estoy hablando Pues ahora En septiembre Se estrena una peli En San Sebastián Que se llama Secaderos Y que hicimos El año pasado Con DDT Con David Con nuestro querido David Y nuestra querida Monse Y estrenamos Monse Capítulo Ay madre Que no lo tengo aquí Doña Doña Monse Ribé Segundos Ganadora del Oscar Por el laberinto del fauno Entonces Estrenamos Bueno La peli La ha dirigido Es una película andaluza Toca de los ¿Y tú qué has hecho ahí Javi? La animatrónica Del personaje principal ¿Vale? Bueno O de uno de los personajes No puedo decir nada más Porque solo ha salido Una imagen La tenéis en Variety Si buscáis como Variety Secaderos Pues sale una imagen Variety Of my god Oh my god Joder Se ha muerto la reina tronco Y viene aquí Ha doblado la servillera La BBC Que pues va Ha cerrado Ha cerrado Ha cerrado sesión Se ha ido del grupo Ha tomado tierra La reina Y entonces Rocío Mesa Que es la directora Pues es una crack Y se estrena ahora En San Sebastián Yo creo que esto lleva Premio niños Porque la verdad es que Es algo muy distinto Y muy guay Y a ver si la podemos A ver si la podemos reliar A ver si podemos reliar A la directora Para que venga aquí Hablarnos Oye tiene pintaca En la criatura Montse Ribé Pedazo de entrevista Que le hicimos Una de las copropietarias De DT Que sale en nuestro capítulo 20 Alchemist.com Vas a todos los capítulos Ya hay capítulo número 20 La vas a gozar Si no la has escuchado ya Pues si Muy buena entrevista Y entonces Bueno Ahí estuvimos Rodamos en Granada En agosto Con dos cojonacos Y nos pasó de todo Tuvimos inundación Hubo un terremoto Creo que menos El volcán Tuvimos Tuvimos todo Y muy guay Muy guay Una peli hiper pequeñita Que todo no es Star Wars Esto era hiper Pero cuando digo Hiper pequeño Es hiper pequeño ¿Vale? Pues tiene pintaza La criatura Tiene pintaza Tiene pintaza David Martí Ha concedido una entrevista En la que se habla De Henson De Miyazaki Las referencias son Ya os digo Absolutamente brutales El trabajo es Absolutamente brutal Yo en cuanto Tenga autorización Ya pasaré algún vídeo O algo O algo Para que Para que lo veáis Y si queréis Traemos un día Rocío Que la diré Y hablamos Largo y tendido De la película Yo solo quería contaros Que este año He participado En un proyecto Bueno lo dijimos El otro día Con Juanqui En el tour De Harry Potter Que están haciendo Uno para Japón Pero se ha estrenado ¿Qué pinta tiene eso? Tiene un pintón Va a ser más grande Que el de Londres O sea Hay que ir a tosar Al tour de Harry Potter Pero son Pero este año Se ha estrenado De Batman Por si alguien no lo sabe Iban y yo Estuvimos trabajando ahí Iván Bejarano El Expatrida Y que volverá algún día Esperemos Un besito Iván Si nos escuchas Cuando encuentre El cargador del móvil Y Animales Fantásticos 3 Que está bastante bien Yo tengo que decirlo Que a pesar de que David Yates No es ángel De devoción de Javi No Bastante bien Dirigidita Y Ahora Voy a sacar Unos cursitos Toda ya Creo Se aburría Se aburría Me dijo Sí, sí, sí Yo ya se lo he dicho A Ruth por privado Pero yo estoy planeando algo Lo que pasa es que Como nunca tengo tiempo A mí me encanta Lo que ha contado Héctor ¿Vale? Ese tema de Salgo de currar Y me pongo Yo por más que lo intento No lo consigo No lo consigo Pero Javi es que tú Estás en mil historias Ya Es lo que dice él Es cuestión de organizarse Bien Yo reconozco que este año He estado procrastinando mucho Y podría haber hecho Más cosas de las que he hecho Pero bueno Ahí está todo esto Que vendrá Y yo creo que Voy a montar una Ruth Villamagna School ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta? Ruth Villamagna Yo lo veo Suena bien Yo lo veo Suena bastante flipado ¿Verdad? Que es lo que yo quiero Hombre Pero bueno Esto es alquemy Si no nos flipamos aquí ¿Dónde coño nos vamos a flipar? En el curro Ah bueno Bueno, bueno Ahora os cuento una cosa Carlos Vale ¿Tú qué has estado haciendo? Cuéntanos Pues yo tampoco he parado mucho Si te digo la verdad En concreto la última semana La semana pasada estaba en Vigo O sea cabrón No he parado No he parado mucho Esta semana ¿Sabes? Última No, porque la semana anterior Sí que estuve editando Delante del ordenador Guerra de vagos Claro No, no, no Pues he estado en Vigo Gano yo Grabando un videoclip Con mi productora Ciento volando Y ayer estuve en Valladolid Grabando también Unos vídeos Para un Para un cliente Que tiene clientes A clínicas dentistas Y También estuve haciendo Un vídeo Bueno Vídeos De vídeos que hago yo Para empresas Un montón Lo que pasa es que Bueno Esto no es igual de exótico Que la criatura De Javi Porque igual puedo hacer Un vídeo A una clínica dentista Que hacerte un Un vídeo Sobre Una planta de biogás ¿Sabes? Pero el tema Eso es jodido también O sea Que no sea un muñeco No significa que no sea jodido Y No, no, no Claro La de biogás Por ejemplo Eso sí que está dando guerra Porque lo grabé en mayo Justo antes de ir a Londres Está editado Pero no está terminado Entre que el cliente No daba el visto bueno En unas cosas Había que meter Había que meter precisamente Infografía Para explicar Cómo es todo el proceso De una planta de biogás Bueno Es complicado Y a la vez También Editando podcast Y Yo creo que al final A mí me va a tener que obligar A la audiencia A ponerme a hacer algo de esto Porque si no No lo hago O me obliga alguien O Javier Javier Coronilla Vamos a tener que hacer Una porra de esta Una encuesta De si alguien quiere Y Javi Y Javi me ha engañado Se supone Tú ¿Cómo lo has dicho Ruth? Que está a mil cosas ¿No? Has dicho Javi A mil cosas Sí, siempre Pues ya me ha engañado a dos No, no te engañaba a dos ¿Ah sí? ¿Qué vais a hacer? Teníamos un corto ¿Qué vais a hacer que no me ha llamado? Teníamos ¿Has usado el pasado? Sí, no Porque yo no llego Directamente He hablado con Bueno Tenía un cortometraje Con un animatronic Y no llego O sea, no llego Error Y del otro proyecto Todavía no sé nada ¿Pero qué queréis hacer? ¿Qué queréis hacer? No, no Que necesitábamos un ¿Cómo se hizo? Y digo Joder, ¿pum? ¿Cómo se hizo? Que lo haga Carlos ¿Sabes? Pero Pero a tope Pero yo te digo Que esto de la De la social media Me van a tener que obligar Porque Creo que hay mucho Interesante por contar Cuando ves cosas como la de Héctor Dices, joder Es que hay tanto por contar No, mira Es muy difícil Javi Bueno A Ruth Como es Claro, Ruth es otra historia Es odiosa Es odiosa La asco No, lo digo Que podía haber hecho Mucho más De lo que he hecho este año Pero del No, pero Coño, pero Pero hace mucho Cuando Hemos estado en Vigo Grabando este videoclip Pues sí Me he estado grabando Con el móvil Para las redes sociales Y tal Pero se ha quedado En el móvil Esta mañana he estado Intentando editarlo En el propio móvil Y no lo he terminado Y ya verás Gente como Héctor Tiene Gente como Héctor Tiene mucho mérito Mucho, mucho mérito Porque una cosa es Ser un buen profesional Bueno, y comunica bien Y comunica bien Sí, exacto Eso es lo que iba a decir Cae bien El canal está Yo no todo el mundo Que comunica bien Cae bien Eso ya lo tenemos perdido Hola Pablo Motos El canal está súper bien Está muy bien iluminado Se escucha muy bien Se ve muy bien Sí, sí Yo he hecho un par de intentonas Tengo que decir Con iluminación Pero parezco gilipollas Te juro Bueno, también lo parece Sin iluminación Javi Gracias Pero por lo menos Yo tengo un canal de YouTube Que en realidad Es un mierdón muy gordo Porque lo único que hago Es reciclar cosas De Instagram Ahí Y claro Las cosas de Instagram Son en vertical Y YouTube es horizontal Entonces es todo mal Te tiene que insultar Y una vez Un oyente de Alchemist Me llamó la atención Claro Es que es para llamarte Y me dijo Me dijo Oye Ruth Por favor Que tú ya tienes un nivel Que cutredad de canal Me tienes Claro Y yo pensé Hombre Si me diera de comer esto De alguna manera Pues me decía Pero que alguien te haga esto bien Y digo Sí, claro Un equipo de gente Voy a tener yo aquí Yo te digo Que en algún momento Que en algún momento Habrá que descorchar eso Lo del Twitch Tengo que decir Que va ganando puntos Porque es algo Que haces en directo Directamente Te pones la cámara ahí Charlas Creo que eso está De capa caída Fíjate Sí No sé Ruth Tenías que contar Una cosa súper interesante Sí De un audio Es una cosa muy interesante Es una cosa muy interesante Para fliparnos más Para que nos demos cuenta De lo bueno que somos Influyentes No sé de lo bueno que somos Pero de que hay gente Que les hemos movido Por dentro cosas Porque han visto Que si tres gilipollas Como nosotros Lo pueden hacer Pues por qué no ellos Y bueno Y nos ha llegado Una historia De una persona Que además es uno De los que nos dijo Que quería Queríamos que Quería que trajéramos Alguien de Sandman Porque le ha gustado Mucho la serie Que se llama Uriel Tian Creo que lo he dicho bien Uriel Lo siento si no es así Y nos ha mandado Un adiós Que es Canel and Rama Te lo he pasado Carlos Lo pones Dale al play Solo quiero comentarte Que hace tiempo Que escucho el podcast Y básicamente Hace unas semanas Lo estaba escuchando Y dije Bueno hasta aquí No pienso volver a trabajar De algo que no me mole Y me puse a spamear A toda la gente Que encontré En una web Que hay de contactos Del mundo del cine Aquí en Nueva Zelanda Y bueno Básicamente me he encontrado Un trabajo De asistente En un workshop De props Y nada Estoy súper contento Así que nada Muchas gracias Por la parte Que te toca a ti Y a tus compañeros Porque la verdad Es que me habéis motivado A saco Y al final Mira he cumplido Un sueño que tenía por ahí Que era entrar En el mundo del cine Y ya veremos En qué Evoluciona todo esto Porque de momento Me está molando mucho Nada Muchas gracias Guapo Malford ¿Qué guay no? Malford ¿Sabes? Es muy guay Uriel Teo Uriel Ya te pasamos la comisión ¿Vale? Te pasamos el recibo Con la comisión De tu sueldo ¿Vale? Por la motivación Por las sesiones de terapia Claro Eso se paga Esto se paga Cojones El coaching El coaching es el coaching Muchacho Oye Podríamos Coaching gratis Si es que Podríamos intentar un día Coincidir horarios Con él De alguna forma Con Nueva Zelanda En Nueva Zelanda 12 horas de diferencia De hecho Chúpate esa mandarina Como dice Os voy Voy a abrir un melón ¿Vale? Porque tenemos Un carpintero De decorados Del señor de los anillos Chupaos esa Que estuvo en el enemigo Con nosotros Chupaos esa O sea Chin 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 O sea que Si queremos hablar De oficios escondidos Del cine Nos traemos un carpintero Con dos cojones ¿Sabes? Pasamos de un TD Pues estaría guay Estaría para traernos Traernos a John Y a mí me viene De puta madre ¿Por qué? Porque duermo Entre biberón De las dos de la mañana Y biberón De las cuatro de la mañana Hago un chimpón Me casco un programa Y aprovecho el tiempo Porque Además Una cosa Yo había hablado Hace poco con John Un poquito Del señor de los anillos De su experiencia Tal Claro He estado allí Prácticamente un año Trabajando Y claro Me decía Pues que era muy duro Que son muchas horas A la semana Que es algo Durito Entonces Uriel Si nos estás escuchando Que espero que sí Que sepas que Ahora estás a tope A topísimo Pero bueno Que sepas que van a venir Épocas muy difíciles En las que dirás Mierda De profesión Hijo de puta Me habéis timado Nosotros vamos a estar aquí Siempre apoyando Cuando te pase eso Cuando te pase eso Llama a Ruth Y ella te Te dará unos consejos Claro Y dos hostias Y bueno Y a todo aquel Y a todo aquel Que nos está escuchando Y que dice Jo yo Yo también quería ¿Por qué Uriel Ha podido y yo no? Pues porque se ha puesto Cojones Claro Claro Se ha puesto En vez de Ay no Es que es la ilusión De mi vida Pero no Ni peros ni pollas Te pones ¿Vale? Y te haces un portafolio Y te pones Y empiezas a llamar gente Y mueve el culo del sofá Y a tomar por culo Y a tomar por culo Y como decía mi abuelo Y al que no pueda Que se joda ¿Sabes? Pero empezamos a ver el culo Niños Que se puede Que ahora que viene A la vuelta al cole Al lío Para el próximo podcast Traemos a John Constructor de decorados Es carpintero de decorados Igual de props La verdad que no lo sé Porque la última Que estuvimos hablando No lo sé Pero yo creo que El próximo Alchemist El de octubre Va Lo hacemos sobre el señor De los anillos Y así Toda la gente Que estáis escuchando Ya este Nos podéis mandar preguntas ¿No? Perfecto 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 Toma ya Ya se me ocurren un montón Porque vamos Me parece flipante Rigurosa actualidad Que sale el señor de los anillos Potoma Un tío del señor de los anillos Que sale el Sandman Potoma Estamos al borde Estamos ahí A tope siempre Topísimo Es que hay españoles Por todos los lados En todas las producciones Vamos a empezar a traer peña Antes de que se estrenen las cosas Bueno y Pepe también estuvo en el señor de los anillos Que también igual le podemos hacer una mini entrevista Pero está muleado Está muleado Sí, sí Y yo muy lejos Pepe cuenta como mascota de Alchemist Pero Pepe está muleado Está aquí Está allí Pero si es de Cádiz Si es de Cádiz Si es como Mónica y yo Mentira Ayer me voy a beber cubata Recuerda Código de descuento Alchemist Alchemist Con K En el checkout Para los que pidas En ferroca.com Como es de un solo uso Aprovecha y úsalo Con un buen pedido Un buen pedido puede ser Las lacas de Imperiflex Y O Y O El cromado La pintura cromo De Aluma Luster Que es de una empresa maravillosa Que se llaman Imperial Surface Y que han empezado A distribuir en Europa A través de Ferroca O sea Estos productos No los encuentras En ningún sitio más de Europa Flipalo Toma ya Recordamos a la audiencia Que podéis seguirnos En Instagram Facebook o Twitter Como Alchemist Podcast Escucharnos en Evox Apple Podcast Spotify Youtube Y si quieres que Alchemist Dure para siempre Apóyanos en Evox Haciéndote fan Desde solo 1,49 euros al mes También os puedes invitar A un café En Ko-fi Barra Alchemist Que se escribe Ko-fi Barra Alchemist O también Puedes entrar en nuestra página web Alchemist.com E irte a la tienda Y ahí comprarte Una taza Unas camisetas En lo que está todo Es que Pero al final Todo eso que ha dicho Ruth Está en la web En la web Todo en la web Bueno Lo de Coffee No sé si está en la web Pero bueno Para eso ya estás tú Para recordarlo Y bueno Ya sabes Lo que decimos siempre Si no puedes apoyarnos O no quieres Pues mándale este podcast Este posca A un amigo tuyo Que le pueda interesar esto Y ya nos estás ayudando Un huevor Despido ya ¿No? Con pelo ¿Qué? Un huevor Un huevor con pelo No te gusta No te gusta como expresión Sí, sí Me ha encantado No, nada más lo voy a Hay que innovar Yo voy a hacer una camiseta Con huevor Con huevor Lo voy a incluir en mi lenguaje Como lo de la frase del puente Y el río que hay que cruzar Cuando lleguemos al puente Cruzaremos a ese río Pues lo del huevor Voy a perder Buenos días Buenas tardes O buenas noches Adiós Hasta luego Chao, chao Que majo esto, eh Que sí, muy majo Pues sí, la verdad Para no conocernos Nos ha aguantado bastante Para ser informático Ah no, que no es informático No, no son informáticos Claro Por eso era simpático Por eso podía hablar Por eso tiene novia Que nos ha dicho que tenía novia Porque todo el mundo sabe Que los informáticos Tú, tú, tú Hombre, yo conozco a algunos Que no sois Que seguro que no sois ninguno Que estáis muy ocupados Haciendo cosas Haciendo nada Haciendo cosas de informático Alchemist Alchemist es un podcast Sobre los oficios Escondidos del cine Si te gusta Hazte productor en iVox Y ayúdanos a crecer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.